Doctores, tienen que aprender ustedes que existen parámetros para decidir la CEPRE. Ustedes se emocionan con escuchar CEPRE cuando hay colerocolitiasis. Así que eso es lo que tengo que enseñarles ahora. ¿Cuándo voy a mandar una CEPRE directamente a un paciente? ¿Ya cuándo se manda directamente sin necesidad de colangio resonancia, sin necesidad de una ultrasonografía endoscópica? Sí se puede enviar un paciente a CEPRE directamente para tratamiento. Existen dos cosas que ustedes tienen que recordar. Uno, si la bilirubina es más de 4, ¿ya? Más de 4 miligramos por decilitro. Y dos, si hay dilatación de la vía biliar marcada. O sea, si hay dilatación de la vía biliar. ¿A qué se llama dilatación de la vía biliar? Más de 6 milímetros de colédoco cuando hay vesícula in situ. O más de 9 milímetros cuando no hay vesícula o el paciente fue colesistectomizado previamente. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes un paciente con dilatación de vía biliar marcada y con bilirubina más de 4, ese paciente va a CEPRE directamente. No necesitas pedirle ni resonancia ni pedirle ecuendoscopía porque la probabilidad se llama probabilidad alta de coledocolitiasis. ¿De acuerdo? ¿Vilirubina más de 4 con dilatación de vía biliar extrepática es suficiente criterio para mandar a CEPRE a un paciente? Ahora, seguro la duda les va a quedar con la pregunta anterior. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando tienen un paciente con, pónganse, bilirubina menos de 4 pero con dilatación de vía biliar. O con bilirubina más de 4 pero sin dilatación de vía biliar. Y existe duda, ese paciente va a colangio, resonancia o a ecuendoscopía para hacer el diagnóstico. Pero si el paciente no tiene bilirubina más de 4, o sea, simplemente puede estar normal y la vía biliar está normal, la probabilidad de coledocolitiasis baja, ese paciente no va a nada. Simplemente va a que se le retiren los cálculos por una cirugía convencional de colesistectomía laparoscópica. Simplemente. En la pregunta anterior que ustedes han visto, acá, ¿se están convenciendo de que es CEPRE o están convencidos de que es resonancia? Para empezar, acá dice, paciente con dilatación moderada de vía biliar intrepática y dilatación marcada de extrepática. ¿Les he mostrado bilirubina? No. No tienen bilirubina, no pueden mandarlo a CEPRE al paciente. ¿De acuerdo? Por eso es que le pido una colangio resonancia en esta pregunta. ¿Sí? Dato importante entonces. Si acá yo les hubiese puesto paciente con dilatación moderada de vía biliar intrepática y dilatación marcada de la vía extrepática con bilirubina en 5, ¿qué es lo que se hace? Si ya tiene bilirubina en 5 y dilatación de vía biliar, ¿qué se hace? Ya se va a CEPRE, pues. Ahí sí va a CEPRE porque ya tienes los dos predictores fuertes de coledocolitiasis. ¿De acuerdo? De acuerdo, predictores fuertes entonces de coledocolitiasis son dilirubina más de 4 y dilatación de vía biliar extrepática. Eso es todo. Ese cuadro lo tienen resumido acá, en la siguiente diapositiva. Ya saben, alta predicción de coledocolitiasis va a CEPRE. Probabilidad intermedia, cuando hay duda, va a ecuendoscopía o a colangio resonancia. Y cuando no hay predictores, en ese caso va simplemente una colesistectomía laparoscópica. Otra cosa que deben recordar normalmente, doctores, este es el motivo por el cual no tienen que aprender estos porcentajes. Es absurdo que aprendan estos porcentajes. En este cuadro lo único que tienen que saber es esto. Los métodos de imagen importantes para coledocolitiasis son, uno, los que tienen mayor exactitud. Ultrasonografía endoscópica y el otro suele ser la colangio resonancia. Recuerden que el RCP tiene muy buena sensibilidad, como lo mencioné el doctor, pero solo si ya tienes los predictores iniciales para coledocolitiasis. Esto es una CEPRE, ¿no? El método para liberar los cálculos y sacar los cálculos de la vía biliar es una CEPRE. ¿Qué es una CEPRE? Una colangio pancreatografía retrógrada endoscópica. Les voy a mostrar qué cosa es una CEPRE para que sepan bien ahora. Esto que ustedes ven acá en el video es un duodenoscopio. Ya en este duodenoscopio ustedes van a ver primero acá el acoledocolitiasis, que está obstruida acá en la salida de la ampolla evater. Esto de acá es un divertículo pseudopapilar. La papilla está acá por si acaso. La papilla no es esta, la papilla está acá. La ampolla evater es esta. Ya este es un divertículo además. De atrás de esta ampolla evater está el cálculo, ¿no? El cálculo que está impactado y que está impidiendo la salida de bilis. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer normalmente? Lo que se tiene que hacer es tratar de retirar esa piedra. Se hace un corte. Esto se llama esfinterotomía. Se hace el corte y lo que se hace es retirar esta piedra de acá. ¿De acuerdo? Esto de acá es un balón. Se infla un balón por detrás de la piedra para poder extraer el cálculo. Ahora van a ver en un momento. Acá ya salió la piedra, por ejemplo. Se infla el balón por detrás del cálculo y simplemente se extrae después del corte que se hace, ¿no? Se infla el balón y luego se jala y se retira la piedra. Y esto es lo que queda finalmente de la piedra retirada de la vía biliar. Eso es una CEPRE. La idea de la CEPRE es precisamente sacar los cálculos de la vía biliar impactada. Esto que ustedes van a ver acá, miren, esta es una vesícula gigante, ¿no? Es una vesícula con hidrocolecito. Miren esta papilla. Esta papilla está bien, pero bien distendida, ¿sí? Lo que van a hacer es una CEPRE. Le están haciendo un precorte a este paciente, ¿no? Están haciendo el precorte. Miren, van a cortar y miren lo que van a encontrar justo en el corte de esto. ¿Qué ven ahí? La papilla está bien cerrada, bien puntiforme, pero toda la ampolla está muy distendida, muy, pero muy, este, muy elongada, muy edematosa y todo eso. Ahora van a ver el corte. Miren lo que ven acá. ¿Qué ven? Una tremenda piedra. Miren el calculazo que hay ahí. Lo que vamos a hacer es hacer, da la luz prácticamente al cálculo. Señora, puje, puje, puje y ya coronando, una vez que corona, sale el cálculo y lo que sale detrás es una bilis bien purulenta. Detrás, gemelitos, ¿no es cierto? Hay otra piedrita más acá. Miren la piedra principal y esta segunda piedra que ya va a empezar a salir casi espontáneamente por la presión que hay. Miren, la segunda piedra. Otra colerocolitiasis. Tremendas piedras, ¿no? Ahora lo que hace el endoscopista en este caso es terminar de limpiar la vía biliar para sacar los restos de los cálculos que hay y miren la bilis que sale. Es una bilis purulenta. Por consiguiente, este paciente tenía, ¿qué diagnóstico? Una colangitis. Esa es una colangitis por colerocolitiasis. ¿De acuerdo? No fruncian el seño, doctores. Para eso han estudiado siete años. Ok. Lo siguiente entonces que se ve básicamente es la comparación entre una y otra cosa. La colerocolitiasis se puede ver tanto por ultrasonografía endoscópica como por colangio-resonancia. Son los dos métodos de imagen importantes que se tienen para esto. Pregunta once. ¿Cuál es el procedimiento inicial más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad litiásica biliar por su alta sensibilidad? Es una pregunta del año pasado. A ver, los escucho. ¿Cuál es el procedimiento inicial más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad litiásica biliar por su alta sensibilidad? Ultrasono. ¿Qué es lo mismo que la ecografía? ¿No es cierto? Es una ultrasonografía. Simplemente una ecografía. Es lo inicial. Es lo primero que se hace. Pregunta doce. Mujer de cuarenta y dos años. Después de una reunión familiar hace siete días presenta dolor abdominal tipo cólico en epigastro e hipocondrio derecho. Con náuseas y vómitos. Al examen regular estado general. Fasis dolorosa. Fasis dolorosa, pálida, diaforética, con dolor en hipocondrio derecho. Diagnóstico. Es una pregunta de hace tres años. Ok, los escucho. ¿Qué es? Cuarenta y dos años, siete días de dolor abdominal en hipocondrio derecho. Náuseas y vómitos. Fasis dolorosa, pálida, diaforética. El dolor siempre en hipocondrio derecho. ¿Colegocolitiasis? ¿Doctores? Acá adelante. Popular. ¿Qué dice? ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Colegocolitiasis? ¿Sí? ¿Mueren con colegocolitiasis? ¿Doctoras al fondo? ¿Colesistitis? Por supuesto. Para empezar en colegocolitiasis, típicamente tiene que haber qué. Tienen que mostrarles que hay ictericia. Tienen que mostrarles que hay hidratación de la vía biliar. Los pacientes con colegocolitiasis aguda son pacientes que tienen un tiempo de evolución generalmente bastante más largo. Tres, cuatro, cinco, seis días. Y el dolor típico en hipocondrio derecho. Eso es lo típico. Lo siguiente que hay es que la paciente está obviamente muy adolorida, puede estar febril, puede estar con los cólicos que pueden persistir y pueden remitir de un momento a otro. Entonces, básicamente, esto de acá, la fase dolorosa, pálida y diaforética, les da el criterio de que son síntomas sistémicos en ese momento. Entonces, hay inflamación y probablemente infección de la vesícula en ese caso. Por eso es una colecistitis aguda. ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico de una colecistitis aguda. ¿Cuál es la causa más frecuente de colecistitis aguda? Esta es una pregunta de este año. ¿Cuál es? ¿Cuál es la causa más frecuente? A ver, ¿qué dice vuestro banco? ¿Qué decía? ¿Cuál era? ¿Ostrucción, obstrucción del sístico o litiasis múltiple. La idea es que duden, pues. ¿Cuál es? No deben olvidarse, pues. El motivo principal por el cual existe colecistitis, inflamación de la vesícula, es porque normalmente no hay salida normalmente del flujo de bilis de la vesícula para afuera. Y eso es por obstrucción típicamente del conducto sístico por un cálculo. La litiasis múltiple es una de las cosas que suele dar normalmente inflamación, pero esa litiasis múltiple para producir colecistitis tiene que obstruir necesariamente el conducto sístico. Porque ustedes pueden tener vesículas, vesícula con piedras, pueden tenerlo toda su vida, pero si nunca ha obstruido el sístico, no va a haber colecistitis de ninguna manera. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el cual muchas personas tienen litos y no presentan nunca siquiera síntomas de colecistitis. Cuando se obstruye la salida, recién es donde se produce mayormente la colecistitis aguda, ¿ya? Vamos a hablar del tema principal básicamente de esta clase, que es el de pancreatitis. En la clase de pancreatitis necesito que recuerden datos bien importantes. Los que ya han hecho clases el año pasado lo mismo y han visto que los criterios son nuevos para pancreatitis. Hay nuevas cosas en pancreatitis. Las guías han cambiado de pancreatitis. Lo que tienen en sus libros habitualmente ya no sirve y ya no se utiliza por si acaso. Así que ese es un dato bien importante que tienen que tomar en cuenta. En pancreatitis hay cosas que les tengo que mostrar que se preguntan habitualmente y que nunca van a cambiar. Y hay preguntas obviamente que son bastante, bastante nuevas que van a verlo en un momento. Esta es una pregunta que no cambia jamás y es una pregunta que han hecho este año en el examen. Esto no va a cambiar, yo diría que nunca, ¿ya? Es desde el inicio de los días. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? Y cada cierto tiempo van a tomarlo en el examen, cada dos o tres años lo van a preguntar siempre. ¿Cuál es la que es biliar? Eso tienen que saber. Esta es una pregunta regalada. Yo no sé ni para qué ya lo preguntan, porque es una pregunta de bancos y bancos eternas. No olvidar nunca que la causa de pancreatitis aguda es siempre la causa biliar. Aquí pueden ver ustedes en este video cómo es normalmente la inflamación del páncreas y por qué se produce la inflamación del páncreas, usualmente por vía biliar. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Es retroperitoneal porque está detrás del transverso, está detrás del estómago y casi a la misma altura de la parte posterior del hígado. Eso es importante de que sepan. Está detrás del estómago, ¿de acuerdo? Tiene tres partes, ya saben, cabeza, cuerpo, cola y acá tienen al proceso uncinado. Recuerden que las vías de salida de la secreción pancrática son el conducto de Wirsum, que es este de acá, el principal, y este es el accesorio de Santorini. Recuerden que los asinos pancráticos producen enzimas pancráticas usualmente. Entonces la salida debe ser habitualmente por acá. Si hay un cálculo que obstruye la salida, si hay un cálculo que obstruye normalmente esto acá, va a producirse una autodigestión del páncreas porque no hay salida, no hay salida normalmente de las enzimas pancráticas hacia el intestino. Entonces se produce una autodigestión del páncreas y se produce pancreatitis. Ese es el mecanismo fisiopatológico más importante de una pancreatitis aguda. Ojo, esto no ocurre en el alcohol, pues por ejemplo. En el alcohol no hay obstrucción de la salida de bilis. El alcohol produce un daño directo sobre las células pancráticas, por eso es que se produce pancreatitis por alcohol, pero no precisamente por obstrucción de salida de bilis. Esto que les he mostrado es básicamente por causa biliar, que es lo más frecuente. En el Perú, el 70, 80, yo diría que más del 70, 80% de los casos de pancreatitis son de causa biliar. Una cantidad mucho menor suelen ser por alcohol. Existen múltiples causas diferentes que deben recordar. Por ejemplo, una que es frecuente, no es muy frecuente encontrar, pero deben tenerlo en cuenta, es de hipertridiceridemia. Cuando los triglicéridos son más de mil, se puede presentar pancreatitis aguda. Más de mil, recuerden que lo normal es tener menos de 150, ¿no es cierto? Entonces, más de mil es un riesgo para pancreatitis. Otra causa, frecuentemente las causas virales. Por ejemplo, el virus que eternamente se ha relacionado con pancreatitis, ¿cuál es? La parotiditis, ¿no es cierto? Ese es el que típicamente produce este tipo de alteraciones. Produce pancreatitis, produce ¿qué más? Orquitis, produce epididimitis, etcétera. Lo que ustedes conocen vulgarmente como paperas, ¿no? No olvidar que también existen causas bacterianas. Aparte de la viral, hay causas bacterianas. Las drogas, o sea, los fármacos, están muy involucrados también en causa de pancreatitis. Pancreatitis, doctores, ustedes ven acá varios fármacos. ¿Cuántos fármacos producen pancreatitis? Más o menos, ¿cuántos fármacos producen pancreatitis? ¿Aprox? ¿20, 30? Más de 500, por si acaso, ¿ya? Son más de 500 fármacos relacionados con pancreatitis. El fármaco que no deben olvidar, obviamente, es el fármaco típico que produce pancreatitis cuando uno da tratamiento targa, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La didanosina o sidobudina. Ese es el fármaco más relacionado con pancreatitis, ¿de acuerdo? Y ese es bien importante que deban recordar. No se olviden que incluso, miren, el captopril y el nalapril pueden dar pancreatitis. Antibióticos como doxiciclina puede darle pancreatitis. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, el trauma. Recuerden que en niños, una de las causas más frecuentes de pancreatitis, y se ha dicho eternamente que era la causa más frecuente de pancreatitis, era el trauma, trauma abdominal. Esto se ve muy, digamos, muy enmascarado por el hecho de que los padres no traen a sus hijos con el dolor diciendo que los han pegado previamente, ¿no es cierto? Entonces, se enmascara un poco el hecho del trauma y se cree que tiene tanto significado o estadística junto con la litiasis. Hay niños con litiasis vidiar, generalmente son niñas y ya casi mayorcitas, 12, 13, 14 años. Hay cálculos vidiares y son una causa muy frecuente, pero el trauma, yo diría que es la segunda causa más frecuente y en algunos lugares dicen que es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en niños, por si acaso. En adultos también puede pasar lo mismo. Cualquier trauma, contusión, etc., puede producir pancreatitis a largo plazo. ¿De acuerdo? No se olviden de esto, los parásitos. En el Perú, una causa muy frecuente de pancreatitis es encontrar parásitos. Y son dos parásitos que deben de recordar. Uno es ascaris y el otro es faciola, ya, ascaris y faciola, son los dos que deben de recordar. Eso es muy importante. Hay causas que se conocen como idiopáticas, pero la gran mayoría de causas idiopáticas es microlitiasis también, o sea, litos que no se pueden ver o el famoso barro vidiar que ustedes conocen. Este es un caso que tenemos publicado en una revista japonesa, que es básicamente una causa que ustedes ven comúnmente acá, pero que los japoneses no ven para nada, por ejemplo. Ellos no tienen absolutamente casos de pancreatitis por ascaris. Y este paciente era un paciente que le encontramos, miren, con una, incluso teñido el ascaris de verde, porque era un ascaris que entraba y salía de la vía vidiar. Entraba y salía de la vía vidiar y le produjo pancreatitis a ese paciente un aumento. Ellos no tienen, nosotros tenemos acá a rato casos de ascariasis que producen pancreatitis. Los criterios diagnósticos de pancreatitis no varían y generalmente siguen siendo estos tres. Tenemos criterio clínico, laboratorial e imaginológico. El clínico es el dolor abdominal que ustedes conocen, dolor abdominal, intenso, epigástrico, generalmente irradiado a espalda, lo que le llaman en banda o en cinturón. Eso es el dolor abdominal. El segundo criterio es el laboratorial. Está dado principalmente por elevación de amilidad solipasa más de tres veces el valor normal. ¿De acuerdo? No tiene este una cifra absoluta. Tiene que ser más de tres veces el valor normal dependiendo del laboratorio que tengan ustedes. Y el tercer criterio es el imaginológico. En el imaginológico ustedes pueden utilizar cualquiera, incluso el ecográfico que no es nada sensible. Ecografía, tomo, resonancia. Pero lo que más se utiliza es tomografía. Lo que idealmente se utiliza al inicio sigue siendo tomografía. Ahora, doctores, para el diagnóstico de pancreatitis no se necesitan los tres criterios, solo se necesitan dos. De acuerdo, solo necesitas el clínico y el laboratorial y el diagnóstico de pancreatitis está hecho. El diagnóstico tomográfico solo se utiliza en raras circunstancias al inicio. Solamente se usa al inicio cuando tienes duda diagnóstica con los otros dos criterios diagnósticos. Es decir, si el dolor no es muy evidente y la amilidad solipasa no está muy elevada y sospechas que es pancreatitis, le pides tomografía. De acuerdo, si no, la tomografía se pide recién después de las 48 o 72 horas. No se debe pedir antes porque los cambios inflamatorios necróticos aparecen después de las 72 horas en la pancreatitis. De acuerdo, no olvidar entonces los criterios diagnósticos. Pregunta 15. Paciente con 5 días de dolor abdominal en banda y cálculos en vesículo por ecografía. Ahora, usted sospecha de pancreatitis porque usted es un experto, ¿no? Entonces, ¿qué le pide? ¿Le pasa o amilaza? ¿O tomo? ¿O resonancia? ¿O una ecografía nueva porque dudan de su ecografía? Bueno, doctores, el secreto está en lo siguiente. Cuando uno tiene pancreatitis, la amilaza se eleva a las 4 o 6 horas de dolor. Toma su pico a las 48 horas y el tercer día se vuelve normal. ¿Ya? Eso pasa con la amilaza. La albipasa eleva a las 4 o 6 horas. Tiene su pico entre las 48 y 72 horas y se mantiene por 7 días. ¿De acuerdo? Si este paciente tiene 5 días de dolor, ¿su amilaza cómo estará? Estará básicamente normal. Entonces, lo que van a tener que pedir es lipasa. Ok. Se las voy a poner más difícil. Doctores, pregunta el 15.1. Paciente con 2 días de dolor abdominal en banda y cálculos en vesícula por ecografía. Usted sospecha pancreatitis. ¿Qué le piden? Con las mismas alternativas. ¿TAC, resonancia, amilaza, lipasa o ecografía nueva? ¿TAC? Siguen con lo mismo, ¿ah? Solamente lo único que les he cambiado es esto. En vez de 5 les he puesto 2. ¿Lipasa? No. Lo que se pide es amilaza. Simplemente por rango económico. Lo que más tienen normalmente... Pueden pedir amilazo o lipasa por si acaso. ¿De acuerdo? Pero por economía normalmente se pide amilaza, que es lo más frecuente que se tiene normalmente en los centros. ¿De acuerdo? La verdad que las dos respuestas serían correctas, amilaza o lipasa. Pero lo que se pide idealmente al inicio es amilaza. En este caso de 5 días de dolor, obviamente amilaza no va porque ya se corregiría el valor de amilaza. Tendría que ser lipasa. ¿TAC? No, no, ¿ya? A no ser que duden con el diagnóstico y a no ser que tengan recién problemas con la amilaza o lipasa o el dolor abdominal en sí. La clasificación ha cambiado de pancreatitis. Hasta hace un tiempo ustedes conocían que la pancreatitis se debía en leve y severa. Ahora no. Ahora esto es nuevo. Ha cambiado desde hace aproximadamente año y medio. Entonces, la nueva clasificación de pancreatitis está basado en tres. Leve, moderadamente severa y severa. Doctores, tienen que saber ustedes cuáles son los criterios para decir esto es severo, esto es leve y esto es moderado. Eso se llama criterios de severidad. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen un paciente con pancreatitis, está echado en su cama, dice dolor abdominal, han hecho diagnóstico con lipasa, amilaza, han hecho su diagnóstico clínico perfectamente. Ahora tienen que decir si es leve, moderado o severo. Eso es lo siguiente que se hace. Para que ustedes digan si es leve, moderado o severo, tienen que tener dos cosas. Uno, ver si hay falla de órgano. Y dos, ver si hay complicaciones locales, típicamente necrosis. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que se ven. Uno, ¿a qué se llama falla de órgano? Falla de órgano se llama a la presencia de, uno, falla renal, que puede ser dado por creatinina mayor de 2, ¿ya? Falla respiratoria, que está dado por PO2 menor de 60, o bien falla circulatoria, que está dado por shock, ¿no? O presión arterial sistólica menor de 90. Cualquiera de esos tres, que se presente solo uno de ellos, eso ya es falla de órgano. Vean el cuadro. Se llama falla de órgano transitorio cuando esa falla de órgano no pasa de 48 horas. Y se llama falla de órgano persistente si está más allá de las 48 horas. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que es falla de órgano? Falla renal, circulatoria o simplemente respiratoria. Ok, eso es falla de órgano. Lo siguiente será ver si hay complicaciones locales, básicamente necrosis, básicamente necrosis. Para eso obviamente necesitarán una prueba de imagen, en este caso o un átomo o una resonancia, que se pide después de las 72 horas si hay sospecha de severidad. Ok. ¿Cuándo se llamará leve? Si no hay falla de órgano y si no hay complicaciones locales. ¿De acuerdo? Eso se llama leve. ¿Cuándo será moderadamente severa? Cuando la falla de órgano es transitorio. O es decir, cuando tienes falla de órgano pero a las 48 horas se soluciona el problema. O cuando tienes solamente necrosis pero sin falla de órgano. Y será severa cuando tienes falla de órgano persistente y tienes necrosis además. En ese caso se llamará severa. Esa es la nueva forma de clasificar la pancreatitis. Van a ver seguramente, los que van a ser intensivistas y se van a emocionar mucho, los intensivistas quieren crear una nueva forma de clasificación más compleja que la que tienen actualmente. Ok. A eso se llamarán clasificación de Petrov. Y esta clasificación de Petrov lo clasifica en leve, moderada, severa y crítica. ¿De acuerdo? Como son unidades críticos, intensivos, le van a llamar crítica a eso. Doctores, esto es básicamente una modificación nada más de lo anterior. No. No está consensado los criterios de Petrov. No. ¿De acuerdo? Y los voy a escribir ávidamente. No les van a preguntar en el examen. Les estoy mostrando normalmente porque eso es lo que usualmente se está viendo actualmente. ¿Ya? Lo que está consensado ahorita es el anterior. Leve, moderadamente severa y severa. Esto es por si acaso ustedes encuentren en algún lugar lo que es la clasificación de Petrov. Lo clasifican en leve, moderada, severa y crítica. Basado en lo mismo. Necrosis y falla de órgano. No hay necrosis ni falla de órgano. Leve, necrosis estéril con falla de órgano transitorio, moderada. Necrosis infectada con falla de órgano persistente es severa y si es infectada con falla de órgano persistente es crítica. Simplemente es la modificación de lo anterior. Nada más. Nuevamente les menciono. En las guías esto no está. Ténganlo solamente presente. Lo que se consensa es leve, moderadamente severo y severo. Ahí tienen por si acaso la violencia, por si acaso quieran buscar y leer más al respecto. Esta es la clasificación de Marshall, que es lo que les he dicho de la falla de órgano. Falla de órgano respiratorio, renal y circulatorio. Eso es todo lo que deben de saber. No se emocionen con más. Doctores, lo otro. Para que ustedes también sepan si un paciente es una pancreatitis severa o crean que un paciente va a ir a una pancreatitis severa, ustedes tienen que ver lo que se llama predictores de severidad. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que cuando tienen un paciente y desingresa ese paciente a la emergencia y ustedes diagnostican muy bien porque son muy buenos, diagnostican con amnidase y dipasa, diagnostican con ecografía, diagnostican con clínica y dicen, ok, esta es una pancreatitis. En el momento que ingresa el paciente, ustedes tienen que buscar predictores de severidad. Predictores, no criterios todavía. Los criterios son los que han visto. Falla de órgano y necrosis. Van a buscar predictores. ¿Qué es un predictor? Algunos parámetros o escores que les pueda decir, creo que este paciente va a llegar a una pancreatitis severa. ¿De acuerdo? Eso se llama predictor. Acá está lo que aparece normalmente. Existen varios predictores. Predictores clínicos, analíticos, radiológicos y las escalas pronósticas que ustedes conocen. Ransom, Apache y el nuevo que es el BISAP. Aquí aparecen estos. Recuerden entonces que Ransom, Apache, BISAP no son criterios de severidad. Son predictores de severidad. ¿De acuerdo? Veamos esto entonces. Miren, los criterios clínicos. El criterio que está más asociado a un predictor de severidad es la obesidad. Ustedes pueden tener una chica, 20 años, joven, sin ningún signo de alarma, ninguna comorbilidad y le ha dado pancreatitis. Entonces, si esta chica es gorda, está obesa, ténganlo casi por seguro de que eso es un factor muy, pero muy peligroso para que haga una pancreatitis severa, a pesar de la edad que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, la obesidad es uno de los factores más importantes relacionados con severidad. Es un predictor de severidad. Ok. En los criterios analíticos, el que quiero que recuerden es el PCR o la proteína C reactiva. El predictor de severidad llamado PCR se toma solamente a las 48 horas también, o sea, después de las 48 horas, porque se relaciona con necrosis. Más PCR, más probabilidad de necrosis. Por consiguiente, buen predictor de severidad. Pero la PCR no es el valor que utilizan ustedes para cualquier cosa, que es 5 miligramos por decilitro, 0,5 miligramos por decilitro, perdón. El corte de PCR para pancreatitis es 150 miligramos por litro, ¿ya? Miligramos por litro. Los criterios radiológicos también los han visto de manera muy, este, muy constante. ¿Han escuchado los criterios de Baltasar o no? Bueno, precisamente ahora van a saber qué es los criterios de Baltasar. Lo vamos a ver en un ratito. Y en las escalas pronósticas que es de lo que quiero hablar van a ver el Apache, el Ransom y el BISAP. Bueno, doctores, recomendaciones para que un paciente llegue a UCI. Obviamente que este paciente tenga complicaciones y que tenga predictores de severidad. Para empezar, si ustedes ven esto en el examen, por favor, tienen que saber que los criterios de Ransom se los tienen que saber de memoria. Están advertidos. Cada dos o tres años se pregunta lo mismo. El año pasado no han preguntado, este año les toca. ¿De acuerdo? Este año ya les toca. Eso es una constante. El criterio de Ransom son estos cinco. Por lo menos estos cinco de acá. Miren. Edad, leucocitos, glucosa, DHL y por favor, esto de acá es TGO. AST o TGO. Cuidado que dicen, ay, no he visto TGO porque no hay. Si es. AST y TGO es lo mismo. A veces ven TGO y dicen, no me han enseñado con TGO. Entonces ya no saben los que se perdieron en el examen. TGO y AST. ALT y TGP son los otros dos, pero esos no entran en los criterios de Ransom. ¿De acuerdo? Otra cosa. Para empezar, ya saben que deben aprender de memoria los criterios de Ransom. ¿Cuándo un criterio de Ransom es un predictor de severidad? Cuando tiene más, mayor o igual de tres puntos. Cada uno es un punto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tienen un paciente de 80 años con 20,000 de eucocitos y 300 de glucosa y 400 de DHL y 300 de TGO. Tiene 5 de Ransom. ¿Qué significa eso? ¿Es una pancreatitis severa? Ya les he dicho que no. Eso no significa que sea una pancreatitis severa. Les he dicho que esto es un buen predictor de severidad. Lo más probable es que ese abuelito haga una pancreatitis severa. Es lo más probable. Con una probabilidad del 80%. ¿De acuerdo? Por eso, si tienen un Ransom 5 al ingreso de un paciente, mándenlo a UCI. Si evoluciona bien, fenomenal por ustedes. Si no evoluciona bien, habrán hecho lo correcto mandándolo a UCI. Porque puede pasar lo otro. 15 años de edad, 8,000 de eucocitos, glucosa 150, DHL 200, TGO 100. Ransom 0. ¿Es una pancreatitis severa? No pueden decir eso. Pónganse que pese 100 kilos la chiquita de 15 años. Y sea obesa. Y tenga otro predictor de severidad. Y esta haga una pancreatitis severa. Puede ser una pancreatitis severa con Ransom 0. Por eso, los predictores de severidad son predictores. No son criterios. Los criterios son falla de órgano y la necrosis de mostrar. ¿De acuerdo? Ok. Ya saben que deben de aprender en Ransom. Los criterios de Apache. Doctores, no se estén aprendiendo de memoria los criterios de Apache. Por favor. Para eso existen sus smartphones. Y si no hay smartphone porque el hospital es pobre y trabaja en una choza, tienen simplemente unos papeles con los formatos hechos ya de Apache. El formato de Apache hay. Todos estos números jamás los van a aprender de memoria. ¿De acuerdo? El Apache es simplemente más, mucho más fácil de evaluar porque tienen que marcar los puntajes. Tienen puntajes desde más 4 hasta más 4, pero pasando por cero, pero variables. Entonces, no es fácil de recordar. No les van a preguntar en el examen. Lo que sí les van a preguntar en el examen es cuál es el puntaje que implica que sea un predictor de severidad. Y el puntaje es que el Apache sea mayor o igual de 8 puntos. Con solo tener edad más de 75 años, tiene 6 puntos de Apache. Con eso les digo tú. O sea, por eso es un predictor de severidad. ¿Me entienden? Eso es un predictor de severidad.